El centro de Tuxtla Gutiérrez es la zona más violenta para las mujeres. Además, hay 18 colonias que concentran el mayor número de denuncias por agresiones a este sector. Las Granjas es la demarcación que encabeza la lista. Tuxtla tiene, si no me equivoco, 18 colonias de alto riesgo. La colonia de Las Granjas es la más alta índice de violencia contra las mujeres. Y así como Tuxtla, tenemos Tapachula, San Cristóbal, Formitán, Chiapas de Corzo. Y es, son siete municipios, Tonalá. El resto de las colonias son Terán, La Condesa, La Misión, Periodista, Patria Nueva, Nueva Delicias, Copoya, Santa María la Rivera, El Jogo, Loma Bonita, Francisco Imanero, Nueva Esperanza, Hidalgo, Plan de Ayala, Albania Alta y Baja y Paso Limón. Todos ellos tienen un mapa de calor que ubica todas las colonias de alto riesgo y ahí es donde todas las instituciones han hecho acciones para atender la violencia. En los trabajos que realiza la alerta de violencia de género consideran delitos como la violación, el abuso sexual, el hostigamiento, la corrupción de menores, la trata de personas, el feminicidio y homicidio, entre otros, que de manera conjunta, entre instituciones, combaten. Las mujeres y los hombres tenemos derecho a transitar a cualquier hora, la mujer a vestirse como quiera. A los hombres no se les permite que digan que porque estaba en estado de debilidad o porque estaba enojado, no. Es el respeto del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia en el marco de los derechos humanos. Entonces creo que eso ya no va. La mujer puede vestirse como quiera, la verdad, y los hombres transitar a ambos. Y acuérdate que la violencia se atiende porque las mujeres han perdido más la vida, por su condición de mujer. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.